Quería que fueran tus ojos la luz de mis despertares Y ahora vivo en tinieblas con un bastón de pesares También quería que a tus sueños no le pasara ni un monstruo Soñabas con otro dueño, que pena hoy lo reconozco Hay penas que son eternas y así es eterna la mía Me está, me está pesando la vida con tanta melancolía No le reprocho a tu engaño, ni le reprocho a tu olvido Le reprocho a tu veneno, que matármelo ha podido Quería que fueras señora Tú no naciste para eso, tus besos son peregrinos Te comprendo aunque confieso Que a veces perdiendo el piso He maldecido tu nombre Y he lavado mis heridas con dos, tres lágrimas de hombre Hay penas que son eternas y así es eterna la mía Me está, me está pesando la vida con tanta melancolía No le reprocho a tu engaño, ni le reprocho a tu olvido Le reprocho a tu veneno, que matarme no ha podido No le reprocho a tu engaño, que matarme no ha podido No le reprocho a tu engaño, que matarme no ha podido